bienvenidos a tecno hub en esta ocasión vamos a tratar de aclarar cuentas si vale la pena o no vale la pena adquirir la plataforma de socket 775 vamos a tratar de ver dos puntos uno comprando las piezas de manera independiente y otro adquiriendo ya estos equipos que de alguna manera hemos hablado que son remanufacturados en algún momento estuvieron en un banco en alguna empresa y que han sido actualizados y estos equipos son comprados por compañías se encargan de prepararlos para venderlos en un mercado de segunda pero antes de tratar este tema vamos a enviar saludos a todas aquellas personas que nos dejaron comentarios la semana pasada en la cual hablamos de sea un precio de rendimiento para la plataforma de socket 775 en este caso era el xeon e5440 vamos a enviar saludos a adolfo arevalo 3107 me dice que él está armando un equipo con la plataforma de socket 775 nos habla que tiene una placa madre asus 16 gigas de ram desde r2 a 800 muy interesante de configuración adolfo sería interesante que nos digas cuánto te está costando está está armado para tener una idea de la inversión que estás haciendo todos son componentes muy interesantes y de una muy buena calidad saludos adolfo también saludos a louis el patrón 88 muchas gracias por tu comentario saludos también a walter hugo segura atención 29 66 muchos saludos amigos retomando el tema del vídeo vamos a ver cuánto nos costaría aproximadamente armar una computadora con los componentes que tenemos a la vista vamos a ver lo que tenemos en nuestro laboratorio de pruebas tenemos un intel c1 e5440 que vimos la semana pasada la placa es la gigabyte la g41 mts 2p la memoria que aparece 4 gigas pero vamos a una configuración con 8 gigas de memoria desde r3 que es lo máximo que soporte esta placa y recuerden si tenemos que poner este procesador tenemos que modificar la bios en este caso utilizaríamos uno de los procesadores coreos 4 como el 9500 o el 9550 que son opciones muy cercanas al intel c1 e5440 aunque son un poco más caras la gráfica es la radio un r5 240 y bueno con eso bastaría eso es lo que tenemos en nuestro laboratorio de pruebas cuánto nos costaría armar un equipo con estos componentes eso sin considerar que no vamos a cotizar el tema de la fuente ni tampoco vamos a cotizar el tema del gabinete entre fuente y gabinete hay muchas variables lo bueno que esta placa no necesita una fuente muy potente y posiblemente ese combo que viene gabinete y viene fuente bastaría para armarse una computadora utilizando estos componentes vamos a ir por el tema de la placa la placa vamos a cotizar en aliexpress es donde nosotros le hemos conseguido si bien hay otras opciones normalmente son más caras o no existen en aliexpress podemos ver la placa la placa gigabyte la que tenemos acá a la g 41 está a diferentes precios 27 42 dólares 28 28 aquí también estamos hablando que son placas ya de segundo uso pero según nuestra experiencia y aquí tenemos él la muestra nos han salido muy buenas todavía también hay opciones en la plataforma de socket 775 de placas chinas que el precio es muy similar inclusive en algunos casos muy parecido y posiblemente unos dólares menos pero si vamos a armar una plataforma 775 yo recomendaría esta placa gigabyte vamos a hacer un promedio digamos que la placa nos va a costar alrededor de 30 dólares vamos a tener en mente 30 dólares por la placa luego vamos al tema del procesador el procesador es 54 40 que es el que tenemos aquí que es el más económico se puede conseguir también en aliexpress ya modificado hay diferentes precios 9 30 9 81 en algunos casos está un poco más caro 10 dólares 54 más costo de envío son 13 pero vamos a hablar de que vamos a darle un precio promedio acá parece como 5 dólares más envío 38 8 dólares alrededor de 10 dólares para no hacer la suma muy complicada ya tenemos 30 la placa y 10 del procesador otro de los componentes que necesitamos es la memoria ram aquí como digo tenemos 44 alrededor de 7 dólares aproximadamente en otros casos 6 vamos a poner 7 dólares porque envío es gratis y como necesitamos dos memorias porque es el precio de una sola unidad de 4 gigas vamos a ponerle 2 estaríamos en 14 dólares en memoria ram todo en aliexpress necesitamos también una unidad de estado sólido si bien acá estamos utilizando una unidad de apenas 128 gigas vamos a buscar una un poquito grande de 256 ya la diferencia entre uno y otro son dólares más dólares menos y aquí encontramos una kingston porque aquí en aliexpress sí hay que tener cuidado con las unidades estado sólido a veces hay temas de falsificación a veces hay problemas de que no salen muy buenas ya demostré algunos problemas que tuvimos con un par de unidades que compramos en aliexpress y que hemos intentado reparar pero que hasta ahora no tenemos éxito más que nada por el tema de que aparecen no fallaron las memorias en una unidad de la marca que india pero vamos a asegurarnos vámonos por una unidad kingston está está en descuento hablamos de 25 dólares aproximadamente por la unidad de estado sólido que es un poquito más grande que la que está acá en otras palabras el doble esta pni la pedimos aquí en mercadolibre no hemos tenido problemas recuerden también el conflicto que tenemos con unidad de estado sólido y windows 11 vamos a ver qué nos falta aquí nos faltaba nuestro cooler este es el cooler que pedimos este es el hubo vivo que tenemos aquí que nos salió muy interesante digamos que el costo de envío y digamos que buscando opciones vamos a decir que este cooler redondeando está en un costo de 20 dólares fíjense que cuando pidan un cooler para la plataforma de socket 775 asegúrense de que tenga el soporte para este tipo de socket aquí dice que si lo tiene acá dice el eje a 11 55 mil 200 mil 700 pero acá dice que soporta 775 justamente ese es el enlace en el cual solicitamos este cooler que no es la otra maravilla pero que nos logren enfriar estos procesadores bastante bien y vamos a seguir sumando lo una de las últimas cosas que nos faltaría sin cantidad de la fuente de poder ni el gabinete sería la tarjeta de vídeo en aliexpress la tarjeta de vídeo la r52 40 que estamos usando ya no la encontramos disponible parece que muchas personas han comprado porque es una alternativa económica hay otras tarjetas por aquí que cuestan mucho más caro como la rx 580 estamos hablando de 58 dólares yo estoy pensando adquirir de repente la rx 550 para hacer pruebas aquí tenemos una parecida la gt 730 pero este es más que nada un adaptador en realidad si queremos potenciar este sistema necesitamos una tarjeta de vídeo como la r52 40 como mínimo estas son opciones que si bien tienen más memoria ram no nos van a permitir aprovechar más lo que estamos adquiriendo sería cuestión de seguir buscando en el express o si no irse a mercado libre en mercado libre todavía conseguimos estas tarjetas de vídeo las r52 40 en alrededor de 500 a 300 pesos mexicanos eso es más o menos a 100 soles de perú alrededor de 25 dólares aproximadamente estamos redondeando porque fíjense que aquí pueden conseguir pesos de 608 437 518 y bueno también hay otras opciones tener por ejemplo a nosotros esta placa nos costó alrededor de 300 pesos y ya quedaban pocas si las pueden conseguir todavía en mercado libre sería interesante porque nos permite revivir y potenciar estos equipos con socket 775 e inclusive con placas de socket 11 56 si es que alguno todavía la tiene 11 55 que sería la mejor opción en estos tiempos si uno desea comprarse un equipo de segunda que nos pueda rendir más que la plataforma de socket 775 entonces haciendo sumas y restas estamos hablando de que esta configuración la placa nos costó 30 dólares el procesador 10 dólares la memoria ram 8 gigas de r3 14 dólares la unidad de estado sólido un poco más grande que ésta mejor hecho el doble 25 dólares el cooler un cooler que valga la pena como éste y que debe ser para la plataforma de socket 775 alrededor de 20 dólares y la tarjeta de vídeo 25 dólares estoy redondeando precios y estoy utilizando básicamente los precios de aliexpress y en algunos casos mejor dicho en el caso de la tarjeta de vídeo el precio que podemos conseguir el mercado libre méxico estamos hablando que haciendo sumas un total de 124 dólares en realidad nos faltaría también el teclado mouse monitor pero eso ya varía bastante porque inclusive podemos utilizar con este tipo de tarjeta de 5 240 en nuestra pantalla plana para poder reproducir contenidos inclusive para compartirlo en algún tipo de dispositivo multimedia el total es 124 dólares vale la pena invertir 124 dólares en una plataforma de socket 775 pues la respuesta a esa pregunta ya depende de cada uno de ustedes habría que ver qué otras opciones existen como por ejemplo comprarse uno de estos equipos remanufacturados de la marca lenovo de la marca hp o de la marca del que si los buscamos en internet y buscamos precios vemos que por ejemplo aquí tengo una team central en la m 73 memoria acá tengo ta team center m 93 p aunque este ya un core y es un core y 5 pero si hacen la búsqueda van a poder encontrar que este tipo de componentes como esta team center y le hemos mostrado en el canal porque tenemos una dependiendo de donde lo compren en el mercado libre está alrededor de dos mil pesos mexicanos que incluye es en estos casos incluyen incluye el teclado incluye el mouse y en algunos casos un monitor bastante básico como él como la compra que hicimos ya hace algunos meses por mercado libre dos mil pesos mexicanos es aproximadamente 117 dólares versus los 124 que nos costaría armar parte por parte una plataforma de socket 775 estamos hablando de que nos convendría un equipo como este que ya viene con teclado inclusive con mouse con gabinete y con fuente como todo en la vida hay ventajas y desventajas si bien en algunos casos podemos comprar estas computadoras inclusive con un monitor teclado y mouse a un precio de dos mil pesos más o menos la desventaja que tenemos es que no son fáciles de reparar si es que fallan ya que todos son componentes hechos a la medida desde la fuente hasta la placa en sí la placa está adaptada geométricamente y con las conexiones para ese tipo de gabinete y la fuente es bastante limitada la ventaja es el precio comprando uno de esos equipos remanufacturados invertiendo un poquito más agregándole una tarjeta de vídeo de perfil bajo como ésta pues haríamos que valdría la pena adquirir ese equipo para labores básicas para utilizarlo como un dispositivo multimedia conectándolo a nuestra pantalla plana y como digo haciendo sumas y restas nos convendría más un equipo remanufacturado una desventaja de estos equipos remanufacturados es que normalmente vienen bastante limitados en configuración ya que como vieron el vídeo de nuestra lenovo venía con muy poca memoria venía con un procesador core 2 dúo me parece que vino con un procesador dual core e 5800 bastante básico y habría que invertir en un procesador habría que invertir en un poco más de memoria posiblemente aún en una unidad de estado sólido y el precio de 2 mil pesos mexicanos o alrededor de 117 o 120 dólares posiblemente sume en vez de que reste no existe una diferencia bastante considerable dependiendo del uso que vayamos a dar al equipo porque si bien estos equipos remanufacturados ya vienen con el gabinete vienen con el que es inclusive viene con unas placas más avanzadas que ésta porque soportan hasta 16 gigas de ram está apenas soporta hasta 8 el detalle es que nos vienen con componentes como procesadores y memoria más limitadas y un disco duro que habría que cambiar a una unidad de estado sólido haciendo sumas y restas yo creo que saldría casi lo mismo dejen sus comentarios aquellas personas que están animándose en adquirir plataformas antiguas las cuales son lo suficientemente potentes para la buena oficina y no necesitamos hacer una inversión más grande si necesito si queremos una computadora para el uso escolar pero el uso de casa que nos permita hacer nuestras labores más urgentes siendo realistas si vamos a comprar un equipo de segunda sería interesante que nos vayamos por un equipo ya remanufacturado para la plataforma de eso que 11 55 como estos que están acá que si bien esto ya estamos hablando de procesadores core i5 de doceava generación y el precio de 17 mil pesos hay equipos como estos que son plataformas esto que es 11 55 que con 500 pesos más podemos llegar a un mejor rendimiento normalmente el procesador viene con un vídeo integrado que si bien no es la otra maravilla al final la inversión puede ser menor que adquirir uno de la plataforma de socket 775 bueno creo que por hoy es todo cuídense mucho pórtense bien valor en cada minuto de la vida los espero el próximo fin de semana dios mediante con nuevo contenido adiós